Pensando en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de la comunidad, la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con el Centro Vida Activa, un espacio que tiene como propósito el desarrollo de la medicina complementaria y alternativa a través del uso de herramientas terapéuticas y técnicas mente-cuerpo. Vida Activa ofrece un completo programa de evaluación y asesoramiento, donde se pretende ajustar a las necesidades individuales del paciente las diferentes opciones de tratamientos no tradicionales de medicina integrativa. El equipo de profesionales está integrado por médicos especialistas en medicina del deporte con estudios y entrenamiento en medicina complementaria, quienes evaluarán problemas de salud, apoyo familiar y social y la valoración de las metas, habilidades y oportunidades del paciente. Dentro del portafolio de actividades, usted podrá encontrar en la sede Bienestar para Mente Cuerpo y Bienestar para Cuerpo. Bienestar para Mente Cuerpo se compone de sesiones grupales de yoga y terapias personalizadas en terapia manual, acupuntura y yoga-terapia. Por otro lado, Bienestar para Mente Cuerpo se compone de sesiones grupales del programa Bienestar Vigor en mi Cuerpo conformado por ritmos y bailes, circuito funcional, estiramiento y estabilidad y equilibrio. Además, brinda sesiones personalizadas de bienestar y práctica, las cuales incluyen sesión personalizada de trabajo terapéutico y sesión semipersonalizada de trabajo terapéutico. Si desea recibir más información, no duda en contactarse al teléfono 603-0303 a las extensiones 5850 o 5860. También puede comunicarse al siguiente correo electrónico. La Fundación Santa Fe de Bogotá se complace de poner estos servicios a su disposición.